Este proyecto la verdad es que empieza visitando Colombia, entonces vemos el talento que hay dentro de Colombia y que realmente podemos intercambiar conocimientos tanto de una parte como de otra. Van a recibir una formación dentro de la Universidad que Alfonso X el Sabio, que es uno de nuestros partners con los que nosotros trabajamos en formación, y van a formarse en un máster de formación continuada en calidad y seguridad del paciente. Estamos esperando la mayoría de mis compañeros, perdón decir todos, seguir creciendo como personas, como profesionales y adquirir muchísimo conocimiento a absorber todo lo que más podamos para llevar nuevamente esta información a nuestros servicios, a nuestras clínicas a las cuales pertenecemos. La expectativa es más común conocer absolutamente todas las formas y métodos para poder implementar la seguridad del paciente y poder yo también implementarlos, y hacerlo es parte de mi diario vivir en mi profesión. Creo que vamos a intercambiar muchos conocimientos, creo que España es un centro formativo maravilloso para nosotros en Colombia, todas las enseñanzas que nos brinden acá van a ser maravillosas, porque vamos a intercambiar conocimientos entre España y Colombia. considero que es una oportunidad muy grande a nivel profesional, a nivel personal para formarnos y más que todo para fortalecer el cuidado del paciente, para fortalecer todos esos aspectos que tienen que ver con la seguridad, prevención y mirar el cuidado desde otra cultura como la cultura española, que es diferente a nuestra cultura. Pues es como un sueño de estar aquí, de poder realizar todo esto, de aprender cada día más. Todo esto lo vamos a aprender y lo vamos a llevar allá y podemos poderles enseñar, no solo cuidando mejor a nuestros pacientes, sino también ayudando a todo el personal que trabajamos allá, a todos los profesionales a crecer más. Bueno, yo creo que es un proyecto que realmente lo que se trata es de compartir el conocimiento de otros países, que creo que debemos compartirlos y que debemos aprender unos y otros.